Hey, ¿qué tal? Si estás viendo esto, en cuanto se ha publicado o un poquito después, estoy en directo, ya sabes dónde. Nos vemos ahí después del vídeo. ¿Qué pasa, mis maritas? Soy Gerir, bienvenidos a un nuevo episodio de Slime 3K. Ya ha salido de forma oficial este juego hace ya una semana, no, menos, casi una semana. Solo que he tardado porque tenía cosas acumuladas por hacer y más cosas que hoy me tengo pendientes. En fin, ya sabéis que es la nueva entrega de los desarrolladores de Despots 4K... ¿Despots 4K? ¿O Despots? No, estaba Despots Game y Despotismo 4K o Despotismo 3K. No recuerdo cómo se llamaba, tío, pero ¿sabéis lo que os digo, no? Forma parte del mismo universo y en este caso somos un Slime que tenemos que escapar, pues, del Despota, ¿vale? Y de los enemigos y demás. Está bastante guapo, solo que estuve leyendo críticas negativas de este juego, valoraciones negativas que me sorprendieron. Decía la gente que la progresión es muy mala, que llegan a pedirte demasiados puntos para siquiera comprar una mejora o para las cartas. No me acuerdo que la progresión... Perdón, las cartas están aquí. Que la progresión era mala, ¿vale? Lo leí hace una semana y ya no me acuerdo muy bien a qué se referían, ¿no? No me acuerdo, pero... Las valoraciones actuales están mayormente positivas. Estaban variadas y ahora están mayormente positivas. Quizás habrán metido algún parche. Lo vamos a averiguar, ¿vale? Echaré un par de runes. La demo estaba bastante capadeta. O sea, estaba bastante capada. Capadeta. Estaba bastante capada. Era... No había mucho que hacer. Y... Me apetece mucho darle caña. A ver con qué nos sorprende, ¿vale? Maso 1. Voy a ir con el maso predeterminado, supongo. Que es el que tengo. No tengo más cartas. Voy a ir con lo estándar. Luego vamos cambiando y vemos cositas nuevas. Por lo demás, arma predeterminada. Atributos normalillos. Tira mejor con otro maso en cuanto haya uno disponible. Este juego siempre ha tenido muchísimo humor, ¿vale? Despotis y Despot Games siempre han tenido un humor muy particular. Lo cual es genial. Está totalmente en español, así que... Venga. Nivel 2, nivel 3, nivel 6, 10, 9, 10, no sé cuánto, 8, 47. Son diferentes bosses, supongo, ¿no? El Vigilante. A ver. La baba se ha escapado de las garras de Despota, pero no llegará muy lejos. La única solución, matarlos a todos. Eh... Dale. Tío, me pica el pie. Perdonad, ¿vale? Hacer una baba es mucho más sencillo que ser un humano. Te mueves con WSD y disparas en la dirección en la que apunta el cursor. No tienes ni que hacer click. Tu objetivo es sobrevivir hasta que aparezca el jefe y acabar con él. Obtener habilidades. Cuando la baba sube nivel, aparecerá... Vale, te entiendas, habilidades. Ya me acuerdo de todo esto. Puedes combinar habilidades y eliges tres. Se te combinan, ¿no? Consigue tres de un mismo tipo y combínalas, ¿vale? Alijo. Las habilidades que compres se quedan en tu inventario. Puedes quitarte cartas también del inventario. O sea, habilidades y demás. La tienda puedes hacerle reroll. Y tienes que irlas subiendo de nivel para que te den cartas mejores. Y, bueno, ADN también que te da mejoras. Y poco más, ¿no? Ok, vamos allá. Hostia, me acuerdo que la baba se movía súper lento al principio. Es una cosa que no me gustó nada, loco. No tengo dinero, ¿no? Tengo ocho dineros. Sí. ¿Esto qué era? Lanzar ojos tiene sus cosas buenas. No hay que saber apuntar. Invoca un zombie aliado. Dispara a todos menos al objetivo. Dardo al azar. Voy a mejorar la tienda un puntito y me voy a comprar esto. ¿Claus lazado al azar? Venga, me compro esto. Eso supongo que es para curarnos, ¿vale? Esto es regeneración de vida. Esto es velocidad de movimiento. De los creadores de Deadspot Game. Aquí tenemos una tienda. ¿Qué es la sandía de esta? Salta e inflige cinco puntos de daño en área. Vamos a ver. Vamos a ir acumulando pasta, ¿vale? ¿Cómo salto? Esto me lo puedo comprar. ¿Esto qué es? El disparo atraviesa el primer objetivo. Vale, me debería comprar esto y me debería comprar estas dos cosas. Lo de saltar. Ah, es la sandía simplemente, ¿no? Uh, dame esto, loco. Vale, como un poquito de daño, no pasa nada. Recuerda que al principio es normal morir muchas veces. En la demo te morías un montón de veces al principio. Vale, mira, comprar. Tenemos ya nivel dos. Y esto era la hucha, ¿no? Se mantiene tus rasgos activos hasta la siguiente tienda para venderse por cuatro. Voy a mejorar la tienda. Uh, la pistola. Vamos a bloquearlo. Ah, vale. La sandía va rebotando. Y haciendo daño a los enemigos. No os rayáis por morir. Al principio parece que es bastante normal, ¿eh? En la demo pasaba lo mismo. En la demo pasaba lo mismo. Comprar. Esto. Y la escopeta me gustaría llevármela también, ¿eh? Pistola, venga. La tenemos a nivel dos ya. Sandía habría que comprarla y la escopeta también. ¿Cuánto tengo? Me llevo esto y me llevo esto. Y los dardos, pues no, ¿no? Bien. ¡Joder, lo que dispara la escopeta! Vale, podemos pillar la vida. Pillamos el ADN también. Está un poco alto, chicos. Diecisiete. Otra pistola, otra de esta. Nivel dos. Voy a comprar otra pistola y vamos a subir de nivel la tienda, ¿vale? Voy a guardar dinero y vamos a subir de nivel la tienda. Mejorar. Tenemos la escopeta. Fantástico. Otra vez. ¿Esto qué es? Lanzacobetes. Solo explota el contacto. Me lo compro. Va pillando ADN, ¿vale? Comprar, comprar. Dos al nivel dos. Vale. Se viene boss ya. ¿Dónde está el boss? Otra pistola. Esto es vida máxima. Ah, no. Otorga 50% de salud a las criaturas invocadas. No me interesa lo más mínimo. Ahí está el vigilante. Venga, pon él. ¿Muerto? ¿Muerto? Nivel uno superado. ¿Esto qué es? Slime. En algún momento habrá una pantalla de recompensa para morirse. Pero, por ahora, te tendrás que conformar con esto. Esto de aquí brillará. Vale. Siguiente nivel. Voy a bajar un poco el volumen. Lo noto bastante alto, tío. Aplica. Entonces. Continuamos, ¿no? Pero quiero esa carta que me han dado. La quiero. La voy a meter. Debería quitar algo. 22 de 40. Vale. Los zombies los voy a quitar. Los ojos estos los voy a quitar también. Lo de las criaturas invocadas lo quito también. Invoca un no muerto con tentáculos mecánicos que a 4 segundos. Cantidad máxima, no muertos activos. Voy a quitarlo porque no estoy utilizando invocaciones. Ya está, ¿vale? Nivel 1, nivel 2. Cerebro. La baba avanza y, además, deja un rastro de sangre a su paso. Por cierto, si estás viendo este vídeo, voy a publicar otro en el canal secundario viendo un poco más del juego. Por si queréis ver más, ver más niveles, quizá podemos llegar al nivel 10. Si quieres, te lo dejo en el canal secundario, ¿vale? El canal secundario te lo dejo en la descripción por si quieres ir a verlo. Y también estaremos en Twitch. Siempre que publico vídeos, siempre, en las primeras horas, en las primeras 5 o 6 horas de publicación de un vídeo, estoy en directo en Twitch. Por si queréis pasaros alguna vez, ¿vale? Pistolita. Y esto era clavos al azar. Voy a mejorar la tienda. Uy, ¿la guadaña esta? Vamos a verla. Vamos a verla. ADN. Ahí estamos. Quiero la guadaña. Comprar. Y esto era lo de los... Claro, vale. La guadaña que es melee. ¿Es cuenta que es melee o algo? Ah, la lanzo. Vale, y atraviesa enemigos, supongo, ¿no? Tío, quiero pillar eso. Que me está marcando... El mapa es grande, por lo que veo, ¿eh? Bueno, puedo llegar a... What? Ah, es una tienda, ¿no? Mata a 10 locos. Vale, pero tenemos otra pistola a nivel 2. Inflige daño a quien se acerque mucho a la baba. Voy a comprar las dos cosas. Estoy muerto, ¿eh? ¿Qué cojones? Eh, ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Por qué me han matado tan rápido? Vale, el menú principal. Tengo 6 ADNs. ¿Qué puedo hacer con ellos? La baba recibe menos daño si su salud baja de un 10%. La baba obtiene más salud cuando mejoras una habilidad del inventario. Súpera a nivel 2. Ah, vale. Estoy que irlo desbloqueando. Ok. Pues vamos a darle este, supongo. Vitalidad. ¡50! Ok. ¿Nivel... ¿Dónde era? Ah, vale. Que son diferentes babas. Estoy tonto, perdido. Dale. Tú, pero es que me han one-shoteado, ¿no? Venga, vamos a llevarnos esto porque es perforante. ¡Pam, pam, 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 pam! Me hace falta algo que haga más daño, tío. Como en la partida anterior, tenemos bastante daño perforante y sobre todo velocidad de ataque, tío. Vale, ¿qué me das? Esto lo quiero y el disparo que atraviesa adjetivos, mejoramos la tienda, pistola bloqueamos y esto lo bloqueamos también. La guadaña le dan por culo, ¿no? No me ha gustado mucho. Hmm, lo va a hacer daño. ¿Qué es esa cosa de allí? Ah, vale, es velocidad. Vale, pistola, pistola, perforación. Y esto lo voy a bloquear también porque me lo quiero llevar, ¿vale? Vale, mejor, 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 mejor. Vamos haciendo un poquito más de daño en área. Me gusta, gracias, me gusta, gracias, me gusta, gracias. Vamos ganando vida. Genial, tío. Con cada mejora, ¿no? O algo de eso era. Daño de área, daño de área. Hilo de los clavos. Perfecto. Así que... Dios mío, Dios mío. El daño, me estoy muriendo. ¿Qué está pasando? Pero, ¿cómo...? Pero, ¿cómo me pasó esto? No entiendo. No puedo pasar de ahí. Me one-shotean, no me da tiempo. ¿Qué coño, tío? Me quitan muchísimo, ¿eh? Y creo que íbamos bastante bien de... De armas y tal. Este lo bloqueo. Íbamos muy bien de todo, ¿no? Vale. Los clavos al azar me vienen bastante bien. Mejoramos. Mira, pistolita. Creo que me hace falta algo mejor de área, ¿eh? En la demo había como un fuego, creo. Que te carrileaba todos los primeros minutos, ¿eh? Vale, pistola. ¿Me llevo otra pistola? Sí, ¿no? ¿Ves? Me meto aquí en medio, tío. Hago... ¡Pshum! Todos muertos. Bien. Perfecto. 800 de vida. Cuidado. Vamos muy bien ahora. Hasta que lleguen los locos esos que quitan una barbaridad. Y me destruyan la vida, ¿no? Las guadrillas no me las veo. Mira, estos tíos. Cuidado con ellos. Vale, muertos. Vale, no hay más. Solo son esos. Vale, solo son esos. Hay que aguantarlo. Hay que tanquearlo. Bien, 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 bien. Vale, perforante. Tengo para todo, ¿no? Mil de vida. Ahora sí, chavales. Ahora sí, ¿eh? Estaba tirteadísimo, loco. Más locos, cuidado, ¿eh? Cuidado con los de la garra, que son los que pegan fuerte. ¿Me puedo mejorar la tienda? Es que todo el rato me dan cosas. ¿Qué es eso? Ah, vale. El caramelo ese, es verdad. Te desintegras. Bueno, te desintegras. Te destruye y hace un ataque en área. Está bastante guay. ¡Cuatro tiendas! ¿Hola? De aquí no quiero sandías ni quiero nada de eso. Esto sí. Los cerdos... Los cerdos están bastante guays, ¿no? Los puedes vender. Aquí. Te lo quitas de ahí. Ah, tenemos un problema. Eh, pero nos falta uno de estos solo. Pues me voy a quitar un perforante. Vale, vendo esto. No puedo llevarme esto. Nada, es imposible. Eso no me lo puedo llevar. Mira, te meto... Me meto en medio. Hago prum. Dos muertos. Pistola. Perforante... No. Nos falta una pistola y uno de estos, tío. A ver si lo consigo aquí. Pistola. Pistola al tres. Pistola al tres. Me llevo esto. Me llevo doble perforante. No, me llevo este. ¿Por esa? Consigo una copia de destellos al nivel tres. Vale, ahora me falta uno de estos. ¡Está muy rotos! ¿Esto qué es? Cada tres segundos dos ruedas vuelan de forma horizontal y atraviesan a los enemigos. Lo que inflige cinco de daño. ¿Y esto? Solo explota el contacto. Vale, esto igual estaría guapo llevarse esas dos, ¿no? Mata dos vigilantes. Vale. Tengo dos mil de vida. ¡Wow! Esta es la escopeta. La escopeta estaba guapa, ¿no? Esto es calidad blanca de estas. Luego está la legendaria, supongo, y la épica. Me llevo la escopeta. No me puedo llevar ambas cosas, creo. Porque si no, luego no puedo evolucionarlas. ¿El aro de fuego lo tengo? No. Pues no me llevo nada, fíjate. Voy a mejorar la tienda. ¡Cuidado con estos! Vale. ¡Qué bien me ha venido la reconstrucción esa! Otra escopeta. Y guardamos dinero. Mira, aquí hay otra, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos a la jugada. Aunque igual podríamos haber esperado al... Al boss, tío. Escopeta al dos. Mejorar. Cuatro por ciento de que nos salga un legendario, ¿no? Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¡Está muerto, cabrón! Tío, me rayé muchísimo con los tipos esos, ¿eh? Y digo, ¿cómo me pasó esto? Pero simplemente es una oleada que viene, los matas y ya está, ¿sabes? Eh, bonificación doble. Aumento un 10% de probabilidad de obtener bonificaciones. Esto es para mantenerlo en tu inventario, ¿no? Es un objeto pasivo, sí. Vale. ¡Guau! Hay muchísimo, ¿eh? Mira. Mira, mira, mira. Infinito, ¿eh? Dios. ¿Dónde eran? ¿Cuáles eran los que me mataban? Estos. ¿No? Puede que he matado a 908. Esto te ha equivocado, ¿no? ¿No eran estos los que me estaban matando? Que venían corriendo así, pa, 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 pa. Ah, eran estos. Pero son iguales que los otros. Vale, da igual. Siguiente nivel. A ver. Mira, tengo el destellante ya. Será una baba lenta pero fuerte. Mira cómo se electrocutan esos significantes humanos. Vamos a jugar con él. ¿Qué me han dado, por cierto? Al regalo, ¿no? Está aquí el regalo. Lo voy a poner. Vale, los dados los voy a quitar porque no los uso. Las guadañas fuera también. La hucha la voy a guardar. La sandía no me gusta nada. Y de aquí no he visto casi nada, así que lo voy a dejar como está. Vale. 16 cartas. Me gusta. Nivel 3. Atrapa hombres. Mete cartas como efecto de área, anda. Mete cartas con efecto de área. Encima te dicen cómo jugar, ¿no? 7 minutos. Vale, esto. Uh, nice. Clavos lanzados al azar o el disparo atraviesa. No. Esto es pasivo. Cava si perforante. Le puedo llevar esto y la hucha. No. Quiero la hucha, tío. Bloquear, bloquear y bloquear. Toma. Me llevo esto. Me llevo esto. Y me llevo... ¿Está bloqueado? Sí. ¿Cuánto quita? ¡Lol! Vale, nos llevamos esto también. Esto y la puta hucha. Que se vaya acumulando la hucha, ¿eh? Luego la vendes y le sacas mucho dinero. ¿La pistola, tío? ¿Valdría la pena llevarme la pistola? Yo creo que no. ¡Bum! Me estoy hinchando, ¿eh? El regalo y la hucha. Vale, el regalo podemos venderlo, entiendo, ¿no? Se mantienen tus rasgos activos hasta la siguiente tienda para venderse por 13. Haz que el derecho para vender por 13. Hay que esperar, ¿vale? Hasta la siguiente. Mejoramos la tienda un puntito. ¿Puedo bloquear esto? ¿Qué es ese diamante? No sé muy bien qué es el diamante. Te lo voy a bloquear. Me estoy hinchando. Mira la cantidad de tiendas que hay. Mira, el 3. Explote el contacto. ¿Me llevo otro de esto? Vale, este lo hace falta. La hucha la puedo mejorar. ¿La puedo vender ya? Ay, la tuve que haber bloqueado para intentar mejorarla al 3, ¿eh? Que igual es complicado, pero... Eh, ¿me podéis dejar de disparar cosas, por favor? Vale, me voy a llevar la hucha. Ah, no me puedo llevar la hucha, tío. Vale, ahora sí me la podría haber llevado. Lo he calculado mal, ¿eh? Tres pistola. Otro regalo. Mejorar. Hostia, voy muy fuerte, ¿no? ¿Otro regalo? Oye, voy como ultra fuerte, ¿verdad? Tienda, ¿vale? Otro regalo Doble hucha Ah, la hucha todavía va a estar difícil llevársela, ¿no? ¿Qué es el diamante, tío? Uy, la escopeta estará increíble Gente, no sé qué es el diamante Vamos a pillar uno de estos Tiendita Ah, me falta un regalo, por favor Un explosivo Una hucha Regalo Bien Regalo el 3 No me ha dado ninguna pasión Ah, pensé que me iba a dar un logro de Steam, loco No me ha dado nada Aumenta el 60% la probabilidad de obtener bonificaciones Claro, las bonificaciones es lo que sale en pantalla, ¿no? La cura, la velocidad, el diamante Y la hucha Voy a aguantar todavía Me falta una hucha solo Oye, me voy a hinchar, ¿no? ¿Y este tío? Cuidado con él No paran de salir mejoras ¿Hola? He pillado eso sin querer No quería pillarlo Los Gokus estos, cuidado Vale Hucha el 3 Ahí está el logro Consigue una copia de la hucha nivel 3 Vale, escopeta Y explosivo de este también Estaría guapo Algo de velocidad de movimiento, ¿eh? Eso estaría bastante guay Vamos a ahorrar un poquito El diamante ¿Serán créditos para la tienda? Es que no lo sé, gente Vale, vienen tíos bastante tanques, ¿eh? Dios mío, cuánta gente Tiendita Y alán, toda la esquina Aquí incómodo Escopeta Nice No, no me da créditos para la tienda, ¿eh? Me he dado 5 solo Una mejora para la tienda Actualizamos Escopeta Y dos explosivos Voy a bloquearlos Mata a 50 hombres Nevera Mata a un chofer Ok Hay demasiadas cosas aquí, ¿eh? Estoy pillando una cantidad de cosas Está guapo el chofer ese Oye, lo de la mejora Lo del regalo Me parece Un must A tener en el inventario Fíjate la cantidad de O sea, estoy siempre a tope de vida Iba a decir siempre con velocidad de movimiento Pero es mentira Pero al menos Me estoy curando todo el rato ADN ¿Cómo va? No sé qué es el diamante Ah, hay una tienda aquí arriba No la había visto Hay un montón de tiendas Escopeta la tengo al 2 Hay que buscarla al 3, ¿eh? Madre mía, qué locura Otra tienda Actualizar Otra escopeta Vale Oye, las explosiones ¿Dónde están, coño? No me dan explosiones Vale, hay que intentar pillar los ADN La velocidad me la voy a llevar también Espérate Ahí está Así pillo todo, ¿sabes? Y es lo que tanquea el cerebro este Ah, está muerto Eh, una tienda aquí abajo Chispas de oscuridad Cada 4 segundos se lanzan chispas de oscuridad abrazadoras en todas direcciones que infligen 10 de daño Vengo, papá Como son las chispas de oscuridad no las veo Eh, tenéis probabilidad de esto Vale, tengo que bloquearlo Y... poco más Ah, parece que puedo vender el cerdo Soy gilipollas Ya puedo quitarme la hucha encima Y sacar dinero Madre Lo he utilizado mal eso Pero oye, esto es una fumada Soy inmortal Gente, soy literalmente inmortal A ver, ¿por cuánto se vende esto? ¡42! Choque eléctrico Un solo disparo eléctrico Esto era chispas de oscuridad ¿Qué puedo vender? Chispas de oscuridad Choque eléctrico Es que el explosivo me queda uno para mejorarlo, eh Ahí está Consiguió una copia de lanzacohetes al nivel 3 Es lo que quería ¿Qué coño es esto? Golpe de frío Esto es la última calidad Cada segundo salen 6 proyectiles que infligen Ven con papi, ¿no? Y mejoro esto Choque eléctrico Me lo llevo también Vámonos Vale, me están pegando Me hacen mucho daño Ha salido boss ya, eh Pero hay como que demasiados enemigos, ¿no? Ola explosiva Golpe de frío La ola explosiva esa Chispas de oscuridad Esto era choque eléctrico Golpe de frío Choque eléctrico Vale, va a vender las chispas de oscuridad Ola explosiva, tío Tengo que poner las cosas caras, ¿no? Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Como acaba de bajar Dios Tanquean mucho sus enemigos, ¿no? Es una locura Eh, level 2 Del golpe de frío Claro, conseguir Una de esas habilidades A level 3 Va a ser muy difícil, ¿no? Me haría falta una partida Mucho más larga A ver, ¿puedo matar al boss? Es que ni siquiera veo al boss Ni siquiera veo al boss, chicos Boomerang amordazante Escopeta de agujas ¿Cuánto daño hace esto? 30 Vale, no puedo quitarme eso ni de coña La escopeta Me podría quitar la escopeta Un choque eléctrico Un choque eléctrico No me hace mucho, Tilín Potente y teledirigido Lanzar ojos tiene sus cosas buenas No hay que saber apuntar Claro Es ir sustituyendo, ¿no? Las armas que ya tienes Por las más potentes No vienen más enemigos Solo quedan estos Eso parece, ¿no? Parece que son los últimos enemigos O sea que hay enemigos limitados En el escenario Toma, level 2 Esto no ¿Eso qué coño era? Yo qué sé Ya no sé Qué me estoy comprando Level 2 de eso La escopeta Me gusta que puedas matar A todos los enemigos Me mola Voy a intentar matarlos a todos Igual hay un logro Por matar a todos los enemigos Antes que al boss Voy a buscar La evolución de la escopeta Fíjate Voy a quitarme esto Escopeta al 3 ¿Qué más podemos buscar al 3? Me cargo al boss, tío Supera el nivel 3 Manda un logro Hostias Fusil de asalto Ratatatatatata Bananadam Mejunje inflamable Los rasgos fuego Pretenden a los enemigos Infliantos puntos Daño cada 0,5 segundos Rayo abrasador Rayo de fuego Destellante Vale, aún no tengo Personaje nuevo, ¿no? Pero Tenemos nuevas armas Mira, tenemos el A ver, cosas que no voy a utilizar A ver, la perforación es muy buena, ¿eh? La pistola fuera Hay que poner una habilidad aquí Vale Tienes que poner mínimo Claro, tienes un mínimo de cada una Tienes un mínimo de cada una Pues quiero probar Las acuates las voy a quitar Ah, que se va aquí Pues quita Voy a quitar la hucha, tío Aunque la hucha no es mala, ¿eh? Voy a poner las bananas Lo de aquí, el rayo de fuego Me puedo quitar algo que no me guste Por ejemplo, el, yo que sé El frío, ¿no? Ah, no, si es eléctrico Bueno, me pongo el rayo de fuego Por ejemplo Vale, pero los siguientes niveles 47, tú Vale, los niveles que vienen a continuación En el canal secundario Lo tienes en la descripción También estamos en Twitch Pásate Y así puedes, ¿vale? Si estás generoso Deja tu like Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!